En el programa de hoy os he traído hasta esta reforma de cocina en la que se han unido dos estancias y hemos tenido una capacidad extra para poder diseñar. Quiero contarte cómo hemos construido el puesto de cocción. Importantísimo lo que esconde esta pared con las torres. Quiero hablarte también de la península, una península que está muy equilibrada, simétrica totalmente por el otro lado y una pequeña barra con unos estantes muy bonitos que acompañan esta zona y aprovechando que teníamos espacio, se ha enseñado este desayunador. Te hablaré también de la altura de las medidas que tienes que cumplir para que quede así de bonito. Así que si quieres no te muevas porque este programa te va a encantar. ¡Hola familia! Yo soy Daniel Colino de Cocinas CJR y os doy la bienvenida a todas las cocinólogas y a todos los cocinólogos a un nuevo programa. Y tengo que decirte, si ya perteneces a esta familia, si nos acompañas semana tras semana, sólo puedo decirte que muchísimas gracias. Pero por contra, si acabas de llegar hasta aquí, hasta el canal, buscando inspiración para diseñar tu próxima cocina, entonces tengo que darte la enhorabuena porque creo que estás en el lugar adecuado. Aquí puedes recibir muchísima inspiración y te animo también a que pases por nuestra página web y por nuestras redes sociales porque allí subimos fotos en alta calidad de todos nuestros proyectos. Pero si con toda esta información todavía no consigues diseñar esa cocina que te gusta, esa cocina que te enamora. Quiero que sepas que todo mi equipo y yo podemos echarte una mano. Te he dejado toda la información en el primer comentario y si clicas justo aquí, en este vídeo, te lo explico perfectamente para que puedas saber de qué trata todo esto. Y como te decía al principio de este programa, estamos en un espacio que se han unido dos partes. Justo por aquí, justo aquí había un muro. Aquí al lado había una habitación que ya no tenía el uso que necesitaba esta familia. Por lo tanto, se pensó en unir estas dos estancias y con todo esto conseguimos este espacio que parece un poco irregular, pero es que es normal. Al unirse dos estancias te voy a ir diciendo las medidas paso a paso. Importantísimo las medidas para que sepas si puedes replicar este mismo diseño, este mismo proyecto en tu casa. 4 metros con 33 centímetros desde la puerta de la entrada hasta la ventana. Y 2 metros 20 desde esta pared hasta donde termina la península. Una altura de 2 metros 40 porque ha habido que bajar los techos, dejar la iluminación, sacar los conductos de la campana, todas las canalizaciones que hacían falta para dejar esta cocina así de bonita. Y quiero decirte ya alguna de las claves. Cuando derribamos una pared y hacemos una reforma de este tipo, lo más importante es el agua, la zona de agua. ¿Dónde está el agua? ¿Cómo podemos construir el nuevo proyecto? Pues lo hacemos desde aquí. Justo en esta pared venían las instalaciones de agua porque esto sí que es difícil, sobre todo en un edificio como este, cambiar las instalaciones de agua. Por eso esta península se diseñó aquí. Luego descubrirás todo lo que hay en este lado y lo comprenderás. Quiero dar una buena estela. Este proyecto es un diseño de estela que lo ha hecho con los clientes y han dejado este espacio tan bonito utilizando los siguientes acabados. El blanco mate, este blanco seda con este acabado antigüeyas que tanto me gusta y esta maderita que te le queda tan bonito con una encimera en Decton 2 centímetros de grosor. El Decton encho que además le da este toque tan sutil y que la beta en estos colores dorados queda tan bonito. No te imaginas la de servicio y la de lugares que le hemos sacado a esta familia para poder tener ordenado bien toda su cocina. Pero como siempre y antes de entrar en materia y ir contando de paso a paso todos los secretos de este proyecto, ya sabes que siempre nos acompaña en los programas Estela que me irá haciendo unas preguntas súper interesantes a lo largo del vídeo. Yo le quiero dar la bienvenida como se merece. ¿Qué tal Estela? Bienvenida a un nuevo programa. Hola Dani, hola familia de cocinólogos y de cocinólogas. Pues estoy muy feliz de poder acompañaros en este proyecto que además me hace especial ilusión porque como que lo he visto desde el principio. Así que empezamos. ¡Fantástico! Pues ahora sí que sí, estamos listos. Vamos a ver paso a paso todos los secretos de este proyecto de cocina. Quería comenzar explicando estas dos torres, pero antes de eso quiero que hagáis este ejercicio de imaginación conmigo. Mira, justo detrás de las torres es donde venía la pared de la antigua cocina y aquí solamente nos quedaban 95 centímetros. Era imposible poder amueblar en ambos lados de esta cocina. Sin embargo, al derribar la pared y poder abrir todo este espacio hacia el comedor, ahora sí que ganamos esta pequeña zona. Y vas a ver como en estas dos torres concentramos muchísimo espacio en este proyecto de cocina. Zona inferior, dos puertas de 60 centímetros. Apertura izquierda-derecha y estarás acostumbrado a verlo en casi todos nuestros programas. Los cajones interiores. Son tan cómodos. Llegas de la compra, posas las bolsas, recoges los alimentos, los vas ordenando. Cada cajón además tiene una misión y cuando vienes a cocinar es muy sencillo. Retiras el alimento que necesitas, empujas y el cajón cierra solo. Me parece importantísimo los cajones interiores. Bien para tener colocada tu cocina y bien para venir a recoger cualquier alimento y tenerlo todo súper bien organizado. Abriéndolo siempre con un gola horizontal, tenemos la primera zona de estas torres lista. Segunda zona de las torres, zona de electrodomésticos. Horno de 60 centímetros, con 6 centímetros de ventilación, porque luego te enseño el cierre al techo. Así que queríamos hacer este proyecto en horizontal. Colocar horno y microondas en esta posición como lo ves, pero todavía nos quedaba espacio. Por lo tanto, decidimos colocar un tercer electrodoméstico y es el calientaplatos. Lo hemos visto en muchos programas. Pero ¿qué función tiene exactamente el calientaplatos? Te lo explico. Te explica más rápidamente. La primera, como su propio nombre indica, calentar los platos. ¿Y esto para qué? Porque hay muchas elaboraciones, muchos platos de carne y de pescado que tú sabes que mantienen el sabor si el plato está caliente, si la comida sigue caliente durante más tiempo. Por lo tanto, esa es una de sus primeras funciones. Segunda función. Estás haciendo diferentes elaboraciones. Vas terminando de dejarlas aquí en la encimera y que vayan perdiendo también temperatura. Por lo tanto, parte del sabor puedes colocarlas dentro y así se mantienen caliente. ¿Cómo funciona? Tiene en la base unas pequeñas resistencias, te podría decir, para que te hagas al aire, similares a las que tenemos en las lunetas de atrás de nuestros coches. Cuando se pone con VAO el coche y tú le das a ese botón y desaparece el VAO. Pues algo parecido. Se calienta la base y dentro tiene una pieza que saca aire caliente. Con esto mantiene la temperatura 40, 50, 60 grados, justo para que nuestros alimentos no se enfríen. Y esto nos permite ganar los primeros 15 centímetros. 38 centímetros del microondas y nos quedan 12 centímetros para igualar la parte de altura del horno. Zona superior, dos puertas que se abren igual que las de abajo, izquierda y derecha. Con base, primer estante y segundo estante. Regulables en altura para poder adaptarlos en cada momento a la altura que más necesites. Y como decía, muy importante las rejillas. Porque en este caso nuestra cocina está cerrada al techo y a nosotros nos gusta cerrarla con pladur. ¿Por qué? Porque así conseguimos absorber todas las pequeñas irregularidades del techo. Una vez vista esta zona de torres, quiero entrar en detalle en el puesto de cocción. Y seguramente te habrás fijado ya en este modelo de campana. Una campana de hélica, una campana en cristal negro. Habitualmente vemos siempre campanas que están instaladas, integradas dentro de los muebles altos. Pero en este caso hemos decidido darle todo el protagonismo a esta pared con la campana. Dani, ¿y este tipo de campanas cómo aspiran? ¿Cómo hacen para expulsar los olores y el humo? Muy buena pregunta y nos lo hacen habitualmente. Lo bueno de estos modelos de campana es que tienen una aspiración perimetral y además esta boca en el centro por donde recoge la mayoría del vapor y de todos los humos que sale de la cocción. Y para entenderlo tengo que abrirla para que lo veas más fácilmente. Como puedes ver aquí hay un espacio por donde entra al aire, una caja en el interior con un motor muy potente y unas rejillas exactamente iguales que la de cualquier campana que pueda haber en el mercado. Esta es el funcionamiento, esta es la forma en la que tienen de trabajar este tipo de campanas. De tal manera que cuando tú estás cocinando, la mayoría del vapor entra por aquí, la parte que se escapa entra por aquí y todavía hay algunas zonas que pueden hasta recoger por los laterales. ¿Qué altura le hemos dado a esta campana? En nuestro caso nos hemos ido a los 52 centímetros. Y puede que te estés preguntando, Dani ¿y esta altura ya es una altura estándar? ¿Lo puedo tomar para cualquier modelo de campana? Ojo eh, atención. Yo te diría que no, que lo ideal es que vayas a la página web oficial del fabricante, que descargues el manual y que te fijes qué altura recomienda el fabricante para cada modelo de campana. Muy importante porque solamente de ser una placa de inducción a ser un modelo con gas, ya cambian estas alturas. Así que es importante cumplir siempre las medidas del fabricante para garantizar que estos electrodomésticos funcionan 100%. Continuamos con la zona inferior. Como te das cuenta aquí hay un pequeño resalte, una columna de construcción. Lo absorbimos con un pequeño mueble, solamente 20 centímetros, poca profundidad, para ahora sí que sí dar espacio a estas dos grandes gavetas de 105 centímetros cada una. Y es que fíjate cuánto espacio tiene este proyecto de cocina. ¡Qué maravilla! Poder colocarte aquí para cocinar, tener en la parte de arriba todos los cuberteros, fuentes, platos, todo lo que necesitas rápidamente lo tienes justo aquí. Donde estás cocinando, mira cuánto espacio, dos metros, diez centímetros para todo lo que necesitas habitualmente. Pero espera porque todavía me queda un último mueble y es esta pieza de aquí de 30 centímetros. Es nuestro panero que además tiene un pequeño cajón interior. Te lo enseño. Cuando abro ves la bolsa del pan, una pequeña zona para especias, abajo una altura mayor para botellas y todavía tiene un pequeño cajón en la parte interior para seguir colocando esas especias que más utilizas cada día. De tal manera que en esta familia, me imagino, nos ponemos a cocinar, necesito algún alimento, abro el cajón interior, cojo una sartén, preparo la primera elaboración, la coloco en el cáliz a platos y así puedo estar cocinando y moviéndome por toda esta zona y teniendo siempre todo a mano. Te decía al principio de este programa cómo crear una península que fuera lo más simétrica posible por la parte que no veíamos antes. Y ahora es lo que te quería explicar. Tres zonas de 60 centímetros y aquí se concentran todo lo que necesita agua en esta cocina. Y me explico. Comenzamos por la lavadora, una lavadora de integración. Recuerda que las puertas de integración pueden colocarse de apertura derecha o apertura izquierda, como tú quieras. Lo único que no puedes cambiar es la propia apertura de la lavadora que siempre abrirá hacia tu lado izquierdo. 60 centímetros también para el módulo bajo fregadero. Qué bueno, ¿verdad? Con dos gavetas. Parte superior para los pequeños productos de limpieza y en la parte inferior los cubos de basura. Y aún así todavía nos queda un espacio para los productos de limpieza. Y es que en este tipo de cocinas, ¿dónde vamos a dejar los cubos de basura? ¿Te imaginas? Pero si es que casi no hay ni espacio. Y al lado del fregadero, evidentemente, colocamos nuestro lavavajías. También de integración. Con esto conseguimos hacer toda esta zona cerradita, 60-60, bien ordenada y crear una península de 180 centímetros más los 4 centímetros de los costados con una profundidad de 97 centímetros. ¿Qué hay por el otro lado? Dame, dame un momento, dame un momento que lo vamos a ver ahora. También lo digo en muchísimos programas. Si puedes, coloca un grifo extraíble. Es que es muy cómodo. Llegas a todas las partes del fregadero. Puedes recargar algún recipiente que tengas cercano. Y además, otra de las piezas que para mí es imprescindible, es el dosificador. Con este conjunto de platos tenemos fregadero bajón chimera de 50 x 40. Grifo, como te decía, con la función extraíble. Y el dosificador que se recarga siempre desde la parte de arriba. Comodísimo. Una zona perfecta para poder estar aquí y tener espacio a ambos lados. Nos quedaba esta pared. Siguiendo con la filosofía que veíamos antes en la zona de la placa, hicimos esta composición con el roble natural, que tiene este color tan bonito, este color. Mira, a mí me encanta este acabado. Creo que combina muy bien con el blanco y con la encimera en color hencho. Dejamos un primer estante a 50 centímetros. Casi 4 centímetros de grosor, 30 centímetros al segundo y 30 centímetros al tercero. Y con esto hicimos esta pequeña composición que le da un poco de diseño a esta parte de la cocina. Justo detrás de mí todavía me quedaban dos zonas de torres. Es que habíamos visto horno y microondas, pero todavía nos queda esta parte de aquí. En la primera vas a ver un escobero, pero no sería una cocina y no sería una reforma si no hubiéramos encontrado nuestra querida columna de construcción. Por eso siempre digo, si te sale una columna de construcción, lo ideal es que la pueda absorber el diseño, como en este caso. Por eso aquí no dejamos estantes ninguno y reforzamos con cajones interiores la otra zona de cocina. Adaptamos la forma. Toma de corriente siempre en el interior porque es fácil que tengas una escoba eléctrica y que la puedas conectar. Y aquí ya tenemos una primera zona para dejar todos los productos de limpieza y todos los accesorios que utilizamos todos los días para limpiar la cocina. Frigorífico americano, 90 centímetros de ancho, un metro ochenta de alto, de Whirlpool, una pieza con cuatro puertas. Y es que ahora sí que sí, cada vez vemos más en todas las marcas este tipo de frigoríficos americanos. A mí me encantan. Lo he explicado en un montón de programas con detalle, 90 centímetros de alto, 80 centímetros de ancho, estantes gigantes en la parte interior, iluminación, grandes bandejas en las puertas, una pieza súper completa que además quiero que sepas que esto también me lo preguntáis muchísimo en los comentarios. Dani, ¿hay algún orden para abrir la puerta? No, ninguno. Mira, izquierdo y mira, derecho. Puedes abrir como tú quieras y en la parte inferior te lo cuento. Abres cada puerta y son independientes. Pequeños cajones, bueno pequeños, grandes cajones en los que puedes tener también bien dividido todo el interior de tu congelado. Y nos quedaba una última zona porque esa columna nos marcaba una línea. No podía ir más hacia allá el frigorífico americano. ¿Qué hicimos? Hicimos este decorativo que no lo ves desde aquí, pero luego te lo enseño en las tomas y hemos dejado el interior en el mismo color maderita como este. Y a mí me parece una chulada ese mueble como queda en la parte de atrás. Nos sirve como decorativo y además conseguimos ajustar esa zona de la cocina. ¿Te acuerdas cuántas veces te he dicho intenta respetar los 90 centímetros de paso? Para nosotros es como una línea roja. En este caso aquí tenemos 86 centímetros. Vamos más justos, pero no queríamos romper la simetría de los 60, 60 y 60 y crear esta gran península. Lo mismo ocurría en diseño. Llegábamos diseñando esta cocina, terminábamos aquí con la península y parecía extraño que quedara aquí justo este saliente. Enhorabuena al equipo de diseño de cocina CJR por sacarse de la manga este pequeño trapecio con forma de encimera que absorbe alrededor y que te deja aquí una pequeña zona. Porque no nos engañemos. ¿Quién no llega a la cocina y pues a las llaves, pues al móvil, deja siempre algunas de las cosas que llevamos cotidianamente en nuestro día? Esta es una buena zona para dejarlo. Y así creamos toda esta zona de barras con esta encimera de dectón costado también en cascada que lo hace tan bonito. Dani, estamos viendo cómo el interior de ese costado parece de un material diferente. ¿Nos explicas un poquito más al respecto? ¡Qué buena pregunta! Déjame que retire un momento este taborete. Fíjate, sígueme en este pensamiento. El dectón, como todas las encimeras, sólo trae bonita una de las caras porque está pensado para colocarlo así. ¿Qué ocurre cuando lo cambias de plano de horizontal a vertical? Encuentras que se ve esta parte interior. ¡Madre mía! ¿Y qué hacemos? Si es que viene áspero, no viene bonito. No pasa nada. Ya lo he dicho también en muchos programas. Enhorabuena a nuestro marmolista porque de verdad que consigue seguirnos el ritmo en este tipo de diseños. ¿Qué se hace? Se pule. Entonces queda este tacto tan suave, tan natural. Es verdad que no trae el dibujo por la parte de dentro, pero conseguimos que quede muy amable, que quede muy, muy bonito. ¿Y qué me dices de una de las técnicas que hacemos habitualmente en nuestras islas o en nuestras penínsulas? Así es dejar este costado de atrás, la parte de atrás, siempre en combinación con los colores que utilizamos en otras partes de la cocina. Es decir, como en este caso, en color madera. Por lo tanto, tenemos una pequeña península. Hemos conseguido sacar una península, una zona de cocción y un frigorífico americano en lo que antes era una pequeña cocinita en un piso dentro de un edificio. Y así esta familia ahora tiene un espacio maravilloso para poder cocinar. Qué buen espacio al derribar esta pared y unir estas dos estancias. Es que esta habitación, que ya no tenía el uso que necesitaba esta familia, se aprovecha y se une a la cocina. De tener una cocina que era un pasillo durante tantos años, ¿te imaginas esta familia cuando entra y ve este espacio tan grande? De hecho, todavía quedan algunos de los rastros, como el antiguo armario, que darle tiempo se cambiará, pero hemos llegado ya a grabar incluso la entrada que tenía esta habitación. ¿Qué espacio tiene esta zona? Porque era imposible al principio darte las medidas de toda esta estancia tan irregular, pero ahora sí te puedo decir qué medida tenemos justo aquí. 5 metros de lado a lado y 2 metros con 70 aquí de ancho. Y claro, se crea toda esta zona tan buena, un espacio tan amplio. Poder estar aquí esta familia. De hecho, todavía hay espacio para colocar esta mesa de comedor. Un metro 60 de largo, 80 centímetros de ancho, 6 sillas y todavía se puede hacer más grande para cuando llegan esos domingos y viene toda la familia a verte tener un espacio donde poder estar. No te olvides que también teníamos la barra en la península. Y aprovechando toda esta zona que tenemos, la idea que teníamos era crear esta zona de desayunador. Tú te das cuenta en los hoteles, cuando bajas por la mañana al buffet, al desayuno y tienen colocada la tostadora, los panes, las mermeladas, todo ese tipo de alimentos que hay para el desayuno, pues con esa misma identidad, con esa misma filosofía, creamos esta zona de desayunador. Dos piezas superiores de 48 centímetros de alto y 90 centímetros de ancho. Y muy importante, venimos con la madera, continuamos y quiero que te fijes en el interior cómo viene también en color madera. Y es que esto es muy importante, porque si estás sentado desde la mesa, estás viendo esta parte de aquí. Podría ser en color blanco, podría ser perfectamente, pero creo que le da un tono mucho más bonito si continúa en el mismo color madera. Para abrir, muy sencillo, dejamos el gola en la parte de abajo y podemos abrir fácilmente los detalles en color negro, igual que las bisagras interior, le dan ese toque elegante a la cocina. 37 centímetros de profundidad arriba y 45 centímetros en la parte inferior. Con esto conseguimos que cuando nos acercamos no golpeamos con la cabeza en la parte de arriba. Y créeme que esto es importante, también hay que tenerlo en cuenta. Doble gaveta y doble gaveta, 90 centímetros y en el interior todavía nos quedó espacio para colocar un cajón interior en esta zona y un cajón interior también en esta última zona. Aquí se instaló un cubertero y este cajón interior se dejó libre. 60 centímetros le hemos dado espacio, pero es que realmente esta composición la hacemos como más nos guste a nosotros. De hecho, nosotros dejamos los 60 centímetros teniendo siempre presente que puede haber una cafetera, un pequeño robot de cocina, cualquier pequeño electrodoméstico que tengas espacio. Imagínate en la cafetera para cargar el café y que no venga, yo te recomendaría que esto no venga tan justito. Y como en esta reforma te has dado cuenta durante todo el programa no se ha utilizado ni un solo azulejo, una vez más se tapó el frente por la parte superior. ¿Y con esto qué conseguimos? Conseguimos sacar dos tomas de corriente a cada lado y además colocar la iluminación que tan bonito hace cuando esta cocina queda así por la noche solo con esta luz. Dani, cuéntanos cuál es el secreto para que todos esos enchufes y esas tomas coincidan perfectamente en el diseño de la cocina. Muy buena pregunta. Pues realmente la respuesta parece muy sencilla, pero a la vez es muy complicada. Uno tiene que tener ya un plano, uno tiene que saber antes de empezar la reforma cómo va a ser la cocina final. Porque teniendo dónde van todas las instalaciones, teniendo claro dónde está todo el diseño, es mucho más sencillo. Cuando lleguen todos los oficios, el reformista, el fontanero, el electricista, todos los oficios que van a pasar por esta reforma, nosotros ya le marcamos dónde necesitamos un punto de luz, unas tomas de corriente para que coincida exactamente así. Por eso es súper, súper importante que tengas siempre el proyecto de cocina antes de comenzar la reforma. Pídelo en la tienda donde vayas a contratar la cocina y si todavía no lo tienes claro, utiliza nuestro proyecto online como utilizan decenas de personas todas las semanas. Quiero decirte una cosa, te voy a dejar ahora mismo con las imágenes, con los puntos que a mí personalmente más me han llamado la atención. Espero que también coincida con los tuyos y espero que te haya gustado tanto como a mí este proyecto de cocina. Quédate hasta el final para terminar con un buen sabor de boca y con las tomas falsas. Yo soy Daniel Colino y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós! También muchas veces lo utilizamos para poder... 30 que son 30 y 30 que son 30. Mira, me lo regalaron mis hijas, los tengo todos los colores. ¿Cómo te quedas? Soy Wally con colores.